Bienvenido a la Cielo Toda derretida Pate carundú, amiga, chega más para a vida Pequeney, madeira, toda derretida, toda derretida Toda derretida, toda derretida Toda derretida Que yo ya estoy inmune, así mal costumo y no va a irme pegar Puede ser pañón, puede ser ciúme, puede ser azar Puede ser inveja, no se te protege, a que se atuampar Pate no terreiro, porque fevereiro já tá pra llegar Olhou no dunda, gente, que já vai passar Passa na Bahia e chega em Madagascar Olhou no dunda, gente, que já vai passar Passa na Bahia e chega em Madagascar Nossa Senhora Pate carundú, amiga, chega más para a vida Pequeney, madeira, toda derretida, toda derretida Toda derretida, toda derretida Toda derretida Pate carundú, amiga, chega más para a vida Que yo ya estoy inmune, así mal costumo y no va a irme pegar Puede ser pañón, puede ser ciúme, puede ser azar Puede ser inveja, no se te protege, a que se atuampar Pate no terreiro, porque fevereiro já tá pra llegar Olhou no dunda, gente, que já vai passar Passa na Bahia e chega em Madagascar Olhou no dunda, gente, que já vai passar Passa na Bahia e chega em Madagascar 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 ¡Gracias! Música Música Llorando se fue e un día solo me fue llorar Llorando se fue e un día solo me fue llorar Llorando estará, ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar Llorando estará, ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar Ah, el corazón va y está con él a donde fue Ah, el corazón va y está para siempre en donde fue Danza sobre el mar, guardaré en un olhar, tu amor va y poder encontrar Llorando estará, ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar